¿Qué logramos la semana pasada? Pues, hacer el swap del motor Discovery al Santana 1300 y logramos ponerlo en marcha. Bastante pelado. Hacer un swap de aquí, de cojones. Mi nombre es Marc y soy coleccionista de coches clásicos. Y esta semana nos preocupamos de cómo enfriar el motor adaptando un electroventilador. La opción que tenemos es de, si lo ponemos frontalmente o en vista de que los podemos invertir, colocarlo dentro y que no se vea nada, nada manipulado del vehículo. Pero aún hay más, amigos. Y aquí tenemos la lista de cosas que hoy le vamos a hacer al 1300 Santana. Número 1. Un nuevo soporte para el alternador. Número 2. Adaptación para el soporte del electroventilador. Número 3. Adaptación del tubo de escape al nuevo colector. Y número 4. Adaptación de los manguitos del turbo a la admisión del motor. Así que, vamos a por ellos, porque hoy hay mucho trabajo y lo primero de todo es el problema de refrigeración. El problema principal es que queremos dejarlo lo más original posible y respetar el radiador. ¿Qué pasa? Que con un motor tan grande y un turbo necesitamos algo más que una campana que traiga el aire de la carretera hacia adelante. Así que hemos sacado la campana y adaptaremos el electroventilador del Discovery que tenemos como donante. Vamos a sacar los electroventiladores del Discovery y de esta manera ponerlos en el 1300. Lo que estamos mirando es si el electroventilador tiene polaridad y de esta manera ver si se puede invertir y colocarlo por detrás del radiador en vez de por delante, ya que ayudará más al turbo y a ventilar el motor. Nos queremos asegurar si el aire va hacia atrás o si va hacia delante. De esta manera sabremos si hace su función. ¿Aspirar o expirar? Sí, sí, lo troca para aquí. Lo expira, ¿no? Bueno, pues ya está. Ahora la opción que tenemos es de si lo ponemos frontalmente o en vista de que los podemos invertir, colocarlo dentro y que no se vea nada, nada manipulado del vehículo. Que creo que aquí dentro hará más buena faena que fuera. Perfecto, me parece fantástico. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora? Poniendo las correas, ¿no? Adaptándolo con él. Intentando de que cuadre alguna correa. Después de 30 minutos, mirando si es posible utilizar las correas del 1300 o del Discovery o de otras correas que tenemos por el graje, decidimos de crear nuestro propio soporte para el alternador. De esta manera, podemos adaptarlo con una sola correa, ya que anulamos la dirección asistida. Uno de los problemas que teníamos era que con el alternador en esa posición no llegaban las correas. Y luego también estaba demasiado tapando al turbo que está ahí debajo. Entonces, el hecho de tapar el turbo, pues vamos a mirar de colocarlo un poquito más hacia abajo. Así que con el torno nos creamos la primera pieza que va a servir para situar el alternador más abajo y que no tape la entrada del aire del turbo, utilizando el mismo agujero del soporte original. Otra vez de vuelta al proyecto del electroventilador. Como que queremos adaptar la campana original y de esta manera no se vea por ningún lado el ventilador, tenemos que hacerle un soporte a medida. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Bien, muy pa' ti, ¿eh? Esto aquí. Aquí agarra. No me queda un milímetro, ¿eh? Me falta un milímetro pa' mí. Ahí, esto, esto, esto. Aquí. Vale. No queda bien bien la rampa, ¿eh? No, déjame mirar las cuadras de ahí arriba. Vale, no vamos más. Ponlo como lo tenemos. Lo ponemos un poco abajo. Tenemos que poner las cuatro esquinas que queden bien. Y quitamos el sobrante este. ¿Vale? Así ni la forma. Lo encajamos un segundo. Mírate que cuadra el este, el este. Y el de abajo también el tuyo. Sí. ¿Vale? Sí. Sobre, ya lo un pelín por aquí. Bueno, pero ya nos marca el centro perfecto. Vale, pues saca. Y ahora nos vamos a solucionar el problema del turbo. Tenemos que crear a medida los tubos del turbo hacia la entrada de admisión del motor. Sin duda alguna no es la mejor opción, especialmente si el motor fuese grande porque se calentaría. Pero tampoco lo vamos a utilizar a un nivel extremo. Ni un 2.5 litros son nada de este mundo. Así que hará la función deseada de esta manera. Y como que no hay tubos a la medida, porque es un custom build, tenemos que cortar y hacérnoslos. Dime, Jordi. De aquí aspira. Y sopla por aquí. Y aquí sería el intercooler originalmente. Pero lo logramos y convertiremos a la admisión directa. Para ahorrarnos todo el canal del intercooler originalmente. Y la función la va a hacer la misma. Y luego el otro problema que hay, tenemos el colector. ¿Qué pasa? El colector va aquí y aquí tenemos el bombín de embrague. ¿Qué pasa? No podríamos conectar el tubo de escape. Así que esto vamos a tener que modificarlo. Tener que hacer como un corte, alargarlo. Para luego poder hacer la curva, bajar por aquí abajo y conectarlo aquí al tubo de escape original. Manos a la obra. Sacamos el tubo del colector y le hacemos una plantilla exacta. Para luego hacerle una copia y soldarlas juntas. Para tener la base y poder soldar el tubo directamente. Así que empezamos con las modificaciones y cortes necesarios. Para adaptarlo al tubo de escape. Y otra vez al proyecto del electroventilador. Nos aseguramos de que todo cuadre, que todo encaje. Y ahora le haremos los cortes de los que hablamos. Y los agujeros para poder sujetar el soporte al radiador. Música 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 y otra vez con el tubo de escape ahora que tenemos la plantilla exacta del tamaño del colector le hacemos las marcas para poder hacer los agujeros y poder colocarla como base sin duda alguna la chapa es bien gruesa y no es una tarea fácil fantástico y ahora que sabemos que encaja perfectamente le sacaremos la parte central para dejar salir la combustión hecha por el motor y cómo va el proyecto del electro ventilador pues aquí lo tenemos listo para soldarlo en posición con este soporte aprovechamos el soporte del land rover discovery y lo cortaremos en dos y los soldaremos a cada lado para que de esta manera tenga más consistencia una vez soldado lo ponemos ya en el radiador madre mía si parece 100% stock como si toda la vida hubiera permanecido allí dentro de la campana así que ahora tocan hacer las pruebas con la batería para ver si sopla o expira y cómo funciona tal y como queríamos terminamos con el proyecto del electro ventilador así que ahora nos vamos otra vez al proyecto del alternador y miramos otra vez de encontrar la mejor ubicación no porque nos quedará nos quedará el suelto y y que esto que esto es para el producto casi casi si lo metes ahí dentro de ese agujero estamos decididos empezamos a trabajar fabricando la base del soporte del alternador para el alternador nuevo ubicación y otra vez regresamos al proyecto del colector al tubo de escape una vez terminada la segunda plantilla las ponemos una encima de la otra y las fijamos para proceder en soldar las las dos juntas una vez las tenemos soltadas procederemos a sacar la parte interior del metal utilizando la primera como muestra y aquí la tenemos una pulgadita y ya podemos ponerla en el colector para ver cómo queda finalmente encontramos el puzzle va por arriba y no por abajo y una vez colocado el tubo de escape vemos por dónde tenemos que cortar para adaptar el nuevo tubo a la nueva base del colector cortamos la curva que molesta y luego volvemos a poner el tubo de escape en el Land Rover Santana 1300 para ver qué pedazo de tubo necesitaremos añadir desde el corte hasta la base que hicimos y el proyecto del alternador sigue avanzando con más piezas hechas a medida para darle una mejor estabilidad y fuerza una vez vemos que está alineado correctamente lo soldamos en posición una vez vemos que está alineado correctamente lo soldamos en posición aquí solo tiene que quedar la distancia de las orejas de todo de aquí a aquí pero hay que reforzarlo de abajo ahora deberíamos de mirar si las correas están alineadas o no están alineadas son bastante bien yo diría que sí Jordi, mírate las correas a ver si... sí, sí, yo creo que... ha quedado perfecto vamos a poner otro soporte para que quede más fuerte hay que reforzarlo al máximo y ya lo tenemos en posición ¿cómo vamos Jordi? bien bien aproximar los tornillos una vez tenemos los tornillos bien apretados nos disponemos a hacer el corte al tubo y a prepararlo para ubicarlo en posición y ahí vamos a ponerlo encima de la base nueva y comprobar que encaje más o menos para luego poder soldarlo en posición ¿cómo está quedando? sí, 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 yo creo que... ha quedado perfecto estaba tan perfecto que Oscar tuvo que intervenir me las quita es verdad me pongo a hacer un soporte quita, quita, quita ahora ya tenía el tubo encargado vamos a marcar y cortar vamos a marcar y cortar luego volverlo a poner en posición y volver a marcar y cortar hasta que quede completamente plano a la base le pongo los puntos le pongo los puntos está bien, ¿eh? sí ¿y qué pasa con la adaptación del soporte al alternador? pues que seguimos soldando piezas para darle mejor forma y mejor soporte para que tenga rigidez suficiente para poder aguantar el peso y la fricción y el movimiento del alternador en marcha los castellés de la mecánica sacamos el soporte antiguo, ¿a qué es, eh? ajá si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte y hasta hoy es todo amigos y la próxima semana nos peleamos con la bomba inyectora aparte de terminar el proyecto de refrigeración el proyecto del colector de tubo al escape y el proyecto del alternador y como no, añadimos un nuevo problema hasta la semana que viene ¡Gracias! mi nombre es Marc y soy coleccionista de coches clásicos si te gusta lo que ves haz clic en suscribirte y hasta hoy es todo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!